Nuestro proyecto de turismo industrial en Castellamancha pretende resolver un gran reto, que es el de combatir la despoblación en el medio rural. Para ello vamos a generar riqueza en nuestros pueblos, que nos permita fijar la población local y atraernos a los habitantes. Nuestra solución es combinar la actividad productiva tradicional con la actividad turística. Para ello, en el medio rural contamos con una serie de recursos de turismo industrial, como son las visitas guiadas a pequeños productores, al patrimonio industrial, actividad de agroturismo, la visita a talleres artesanos. Este conjunto de actividades de turismo industrial representan una experiencia única para el viajero y le van a permitir un contacto directo con la población local. Además, el turismo industrial representa una nueva actividad económica para estos recursos y le va a aportar unos ingresos adicionales. El turismo industrial, de forma global, va a fortalecer la economía del destino. Nuestro valor diferenciador es el contacto tan directo que se produce con la población local a través de esas visitas guiadas, de forma que el turista va a conocer el modo de vida que identifica de una forma particular a cada territorio y va a disfrutar de una experiencia más real y más auténtica. Va a aprender a valorar el trabajo del agricultor, del ganadero, de esos pequeños productores, y va a practicar un turismo más responsable y sostenible. Nuestro modelo de negocio se basa en un marketplace de turismo industrial, el más importante de Castilla-La Mancha. Una página web donde el turista va a poder reservar las diferentes visitas guiadas a esas fábricas, a esos pequeños productores, a esos artesanos, y a cambio vamos a recibir una aportación económica. Reservar es muy sencillo. Entramos en la web inturmancha.es, que el turista selecciona la actividad que más le gusta y cumplimenta un formulario de reserva o bien llama por teléfono. En menos de 24 horas va a recibir la confirmación de la disponibilidad de su reserva. El pago podrá hacerlo bien por transferencia bancaria o incluso directamente en la fábrica. Nuestro proyecto es una iniciativa exportable a otros territorios, sin duda. Es una oferta turística ligada al medio rural y que complementa y se integra perfectamente con los recursos turísticos tradicionales del territorio. Nuestro proyecto de turismo industrial es referente a nivel nacional. En 2018 ya fuimos elegidos como mejor producto turístico de Castilla-La Mancha. Contamos con más de 100 experiencias en nuestra página web y en los 7 años de recorrido empresarial ya son miles los viajeros que han descubierto un destino diferente. Nuestro impacto potencial a la sostenibilidad tiene tres vías. Una, a través del impacto social. El viajero conoce la esencia del destino. Revalorizamos el territorio. Fomentamos el contacto directo con la población local. Empoderamos esa comunidad local. Y el turismo industrial ejerce también una labor didáctica y divulgativa sobre el origen de los alimentos. Del campo a la mesa. Valorizamos el producto. También fomentamos el conocimiento y conservación del patrimonio industrial. Desde el punto de vista económico, destacar esas ventas directas que se producen en las visitas a esos pequeños productores. Y es muy importante el consumo de servicios y productos en otros establecimientos del destino. Finalmente, el impacto ambiental viene dado por ese fomento y ese fortalecimiento del comercio de proximidad. De alimentos de kilómetro cero. Los viajeros toman conciencia del trabajo y esfuerzo que hay detrás de cada producto. Gracias a esa proximidad y esa cercanía con el destino, el viajero también lo va a valorar y lo va a respetar en mayor medida. Gracias. 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 Gracias.